Para salir con nobleza a luchar al rival tienes que mirar primero Hombro con hombro y mano con mano pisando la arena del terrero Agarra firme al calzón albregar conmigo que no te tumbe, que no te tumbe La lucha en Anaria es un recuerdo de los antepasados Que venían aquellos aquí y no había otro deporte Y la gente pues en la fiesta, en la aso no tenía otro entendimiento y entonces hacían bajar Donde luchaba el palmero el campo se ponía hasta los topes Y el público iba a verme luchar, entonces esa es una y ya está Y de ahí para arriba hay más pueblos como dicen los otros Yo llevo en estos 62 años, tengo 75 Y hasta el día de hoy estuve aquí, entrenando a los niños Estoy orgulloso de haber sido luchador y de estar en la lucha con Anaria Ya a los 8 años yo estaba rompiendo la ropa Bueno la que mi madre me ponía se la rompía luchando con los chiquillos ahí Y eso hoy lo agradezco porque llevé bastante, como dicen en la lucha Talegazo, Revencazo, Pencazo, esa cosa Y hoy lo agradezco porque me sacó adelante En el año 31 era Cristóbal Ramos, Facundo Moreno, Juan López, José Pérez Y más que había también En ese tiempo el fútbol no era muy eso Sí, había unos equipillos y allejos Pero no tenía la eso que tiene hoy Y entonces nos pusimos de acuerdo unos pollones Y vamos a formar un equipo de lucha No había nada porque los luchadores que estaban Domingo Federo y esa gente se retiraron Una vez me dio por ahí al parqueorama Por los años 43 Me acuerdo que el palmero vino a Lanzarote para acá Y ahí estaba Luis Sar Suárez el viejo El panadero El bicho Y fue matoso Pollo de Arama Pollo Lugo viejo Lito y yo y Paquito González Y no me dejaban entrenar Porque Y entonces me daban un hijo andosa La ropa es prestada Les daba la ropa a la escondida Y después fuimos al Campo España Y ahí pegamos el parqueorama Fuimos al Campo España Y Mastroventura se quitaba hasta un cinto Pero no lo dejaba Y cuando me vio luchar Pues me vio luchar y allí me dejó Y ese es Camurrita Pues en la isla del Hierro En el pueblito que llama Isora Y como todos allí No había otro deporte que practicar Y practicábamos la lucha ganaria Y por eso pues salir luchador Por eso y por algunas circunstancias más Pero fue muy pequeño De los 10 años ya estaba luchando Yo toda la vida Toda la vida Toda la vida de chiquillo Siempre estuve en la lucha canaria Me gustaba, me gustaba, me gustaba Y estuve ahí Y luego pues mira Estuve en el norte Estuve en Magues Salí de Magues Luego en Arrecife Pues estuve también en Las Palmas En el Castro Morales En el Dorama Luchábamos aquí en la calle Las Toscas En una casa que había allí En la que yo lo alquilábamos Para entrenar Para hacer el estreno Y después ya vamos a luchar La Aruca A Moya A Telpe A donde lo llamaran A Tenerife Fumimos varias veces Bueno yo entrenando era un bruto Porque yo empezaba a entrenar Los lunes, miércoles y viernes A las 5 de la tarde Y terminaba a las 9 de la noche Y después de terminar En el Parque Dorama Me liaba a correr Aquí dentro de los paternos Aquello del Hotel Santa Catalina Y para que dejara de entrenar El presidente decía Víjese que vamos a ir al cine Y a veces la camisa La ponía de pie Y no se doblaba Del sudor En esa época Estaba un equipo El de Galta Que era Unión Luchador Después en Guía Había un equipo Pequeño Pequeño Que le llamaba El Ramón Jiménez Pero de muchachos nuevos Luchaban los pollillos de Garda Con los de Guía Y después en Aruca Estaban los guanches Estaban patrocinados Por araña El pollo beluguay Y esa gente Después estaba en Las Palmas En el puerto había uno Y después en Las Palmas Había otro El tumbador Y a la Dalgoma Y después en Terde Estaba el Castro Morales No había más equipo Que eso Después de la guerra civil Pues estuve un poco tiempo Sin luchar Los tres años de la guerra Después me metieron en el castillo Y después del castillo Me metieron en la cárcel Por rebelión Porque estuve con Con la república Y después empezaron Me animaron Dicen Vamos a formar el equipo Otra vez Y lo formamos Cuando íbamos fuera Era como una selección Entonces íbamos Iba por ejemplo El pollo en el lugar Iba Ángel Reyes Iba Los más Los más favorecientes José Pérez Y esa gente Ahora cuando era equipo Entonces Capueblo Estuve diez años En la argoma Y como dice el otro Muchas veces Saqué la castaña del fuego Casi domingo tras domingo Las hacía Porque Me tiraron mucho No Porque había nombres Para tirarme Pero Yo me preparé Para luchar Y entonces Estaba tan preparado Tan preparado Y entrenaba Tanto Que me pasaba De entreno Y entonces El presidente Que tenía Me decía Palmero Alfredo Esta semana No entreno Ni descanso Me daba descanso Y ya cuando empezaba Empezaba otra vez Hace de las mías Porque la verdad Mi equipo Para mí Siempre ha sido La argoma Lo que pasa Que a mí Una vez vino A buscarme Para luchar El vencedor Luché El escondar Luché Y después me contrataron Para ir a la palma Dos años A Tazacorte Con el pueblo Tijeraspe Donde se llama El equipo campeón El año 62 Y ahí había estado En el año 48 Me dio los auses También he luchado Por primera vez Allá hay una foto Mía En un bar del año 48 Tenía Jeremia En contra El capitanito Y después El estadio Luis Al principio fue en el Hierro Que estuve dos o tres años Allí hasta los 15 años Fue maravilloso Ya nadie me tiraba Me llamaron de la palma Estuve tres años en la palma Muy bien Muy bien Me fueron allí Porque entrené Con el tal Antonio Reyes Que para mí fue un gran maestro Quedamos los tres años campeones Y después Bueno Donde fue maravilloso Fue en la victoria Del 63 Al 70 Que Bueno Pues Me pasó de todo Y conseguí todo Y Maravilloso Yo siempre siempre he tenido Un equipo de lucha Pues entonces después Hacía dos equipos Los enfrentamos entre nosotros Hasta que se volvía organizada Luego organizamos El Unión Lucha Lanzarote Cuando se acabó Todas las competiciones Organizamos el Unión Lucha Lanzarote Para luchar Luchamos en las palmas Cuando entramos En una competición de las palmas Se llamó El Volcán de la Corona Estuvimos tres años ahí Salió Bermúdez Salió Domingos Pérez Salió Ramos Teníamos un buen equipo Un buen equipo Bueno Que damos la talla Ahí el único Que nos ganaba A nosotros Fue Santiago Ovedas A los demás A los demás A los demás A los Emilín Toda esa gente Toda esa gente Caían debajo de nosotros Y me enfrentaba Con Con el Pollo En un lugar Me llegué a enfrentar Con el Faro a Paloma Me llegué a enfrentar Con Araña Cuando Araña empezó Otro que le decía Antonio Navarro El Canario Que la mía era fuerte Y fue muy noble Era el muchacho A todos los grandes A todos los grandes Al Pollo Recispe Le ganó un desafío Lo tiré A Manolín Suárez Para descansar Le ganó un desafío Lo tiré A Cárdenas A todos A todos los grandes A Anso Faro Atalaya A Pedro Reyes A todos los grandes A Balbusano El primer El primero El primero El primero En Canario Especial Me acuerdo Que tiré A Mastro Emilio Y ya voy con Cuarenta y tantos años Y ahora Balbusano En San Mateo Bueno, sí Para mí fue Un orgullo El ver El ver He hecho Doce desafíos Por los mejores Luchadores En aquella época Podría contar Los cuatro o cinco Más importantes Que es Santiago Ojeda Babache El Pala El Chaval Marcos Gabán Y algunos otros Nosotros a llegar Hasta doce Y sin perder ninguno Que es lo importante Lo recuerdo Uno con Camurria Que nos lo ganó Las Palmas Tres a cero Y lo que voy a decir Ahora no es disculpe Yo hacía veinte días Que se me hubiera partido Una costilla Pero él no lo sabía Y entonces Ya estaba Una propaganda hecha Y lo que pasa Que coño Cinco mil pesetas En aquella época Era dinero Pero yo lo desafíe Al momento Para dos meses Para los dos meses Después Donde él quisiera Y entonces Él dijo Que en Tenerife Y en Tenerife Lo metí debajo Las tres a cero Y las dos De lucha corrida Camurria El viejito El mejor luchador Que he visto En todos los tiempos ¿Usted pegó con él? Sí, sí, sí Pegué una vez Y no me voy a decirlo Él explotó De Tenerife Siempre me acuerdo Que cogía uno Que sea cinco duros Que he visto ahora Y los cinco Un conocimiento En el caso Me tocó Ya con ellos Y los trucos De Y le di la primera Y me dijo Explorito Y me caí solo Me tiró Y a Pancho Camurria Le dije Una palabrita Y era medio Medio provocativo Y le dije Mira De mí no me gusta Que se rían dos veces Sino una sola Pero eran los grandes amigos Desafío tuve Con el pollo en lugar Con araña Sí Con eso Nada más Los poerditos Perdí el del pollo en lugar Y perdí el de araña también Pero Me cogió Me cogió de quinto Y era que Cuando yo llegaba Era en el campo España Y cuando yo bajaba La mano A tocar la arena Cuando iba con la mano Ya iba volando Los luchadores que salían Salían entrenaditos Para luchar Entonces yo a todos Los tenía por rivales Pero Hubo un señor allí Que me tuvo un poquito Que lo vi en el plato Cuando me sentaba A comerlo Lo vi adentro del plato Porque me tuvo amargado Tres años Así Que fue el célebre Manolito Marrero El Pollo Buen Lugar Aparte que era un hombre De Una talla terrible Y un poder Un luchador De estos luchadores Fuera de serie Y una vez Fuimos a luchar Lanzarote Y él hubiera tirado Alfarro Maspaloma Y a Abel Cárden Y a Cándido Matosso Y aquel día Lo tiré Las dos luchas Pero si le dije Una cosita Le dije Manolito Ahora puedo decir Que ha tirado Todos los hombres Que han luchado En la época mía A todos los contrarios Los ha metido De abajo Y fue verdad No le estoy diciendo mentiras Los que lucharon En aquella época Los metí de abajo Y me tiraron Muchos de ellos Porque había gente Para eso Pero Yo tiré Todos los luchadores Que había En aquella época Que lucharon En contra mía Y los metí de abajo Una vez palmero Me ganó uno Por eso Que me quité La primera lucha Me hinché A coger dinero Por mucho dinero Pero después Lo desafié otra vez Y no quiso Bueno Al Pollo La Vieta Al Pollo La Vieta Félez Alonso Quintana Con toda la gente Este Había En el Adargoma También Emilín Emilín nunca Emilín nunca lo pude tirar Me fui lucha lucha Pero nunca pude tirar Mendoza Enrique Mendoza Enrique Mendoza Con Enrique Mendoza Pegaba y unas buenas agarradas Muy buenas agarradas Sacaba atrás pie Yo le iba al muslo Y me iba atrás pie Sacaba y pegaba Unas buenas agarradas Muy buenas Yo tuve uno Que es el único Que bueno Que más o menos Me tiró Como yo lo tiré a él Aunque yo le gané Las cosas más importantes Que es Santiago Ojeda Para mí fue un maestro Y un hombre De peso Pero era un luchador Y bueno Me tiró muchas veces Aunque yo Pues le gané un desafío Le gané Que de campeón de España En Madrid En el parque de deportes Lo tiré a él Pero bueno Es el más que se aproxima A lo que yo creo Que hice yo En toda mi época Y después de una vez No quería Los desafíos Tira cuatro veces Al Pollo Recifo Y una vez lo engañaron Llegó un señor Calvo A mi casa Dice Aquí ve José Pulido Y mi chodro Va a descansar Dice No, no Aquí que ve Escamurrito Dice No, este es que Quiero hablar con él Era Toti De Circo Toti Así que quiero Para ese Pollo Recifo Estaba llenarme Verá que me vea Y dice Mire Usted dice que tiene Un faro Que está ahí Con el diente de oro Y lo ha tirado siempre Dice Bueno, si va arriba Al circo Y lo tira Lo hice en duro Va, salí corriendo Que está en la fábrica De Fedeo Que está ahora Sí, está ahí En un alterno Arriba De Fedeo Llegué allí Cuando fue el circo Me vio esto como blanco Y le pegué a tres seguidas Una vez fuimos a luchar a Telco Me acuerdo que fuimos Un equipo de Garda Y era en la plaza En aquel teatro Que había allí En la plaza de San Juan En Telco Y salíamos de Garda Temprano Y nos marchamos Para arriba Para San Gregorio Y al pasar Por un sitio Que había allí Que había un cine Había una cantina Y nos metemos En la cantina Y cada vez Que íbamos a salir Y decía Al otro Y a Manolín Suárez Va a dejarse el padre Porque yo no sé En casa El mejor amigo Que tenía Y el padre Me prometió Que nunca los encontrar Y yo fui a la luz Luchar a la plaza de Toro Con el cubanito Están en América Y entonces Fuimos a Wisman Y me venené Con la primera De Coracán de Cochino Que hubo aquí Enfermedad Y vine para acá A San Miguel Para Chiquillo Y dice Palma Hay una lucha Ahí debajo Una infantería Que está el batallón entero Luchando ahí debajo Y entonces Pues fui para abajo Con tres o cuatro De allí Artillero Y me quité Los rombos Que tenía puesto En el mono Porque ellos Eran de infantería Y yo de artillería Me los quité Me los guardé En el bolsillo Y había un señor Allí De Galda Un tal Eugenio Padrón Que estaba tirando La gente muy bien Y luchando Y dice el co Anzo El covenito No era no pulqueda Porque está envenenado Con la gana que tiene Señor Luis Que sean los 20 de oro Luché Y me acuerdo Tuve esto Vuelte Y tenía Antonio Navarro El canario Y cuando vive Sale un manolín Me dio revincazo Se me mata Al padre Y la madre De aquí por delante Me va a ver Está la sopa Lo cogí Le salí Le preguntó Las palmas Le salí Campañar Le salí ¿Dónde iba? Y lo tiré 12 veces Se seguía Fue de Fonda Ventura Lo tiré Tres días Un desafío Le pedí Trecero también Y entonces Me dio por salir Y pues lo quité No sé cómo Pero lo quité Y entonces Me fui a marchar Y me agarró Otro soldado Por detrás Que no Que el que tiraba Que tenía que tirarlo A él Y pues vamos Y empecé 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 Y No quiero exagerarle Mucho Pero casi Casi El mono Si me lo quita Y lo tuercen Suelta su dos Cuando llegamos Abajo Quedaba uno De los de Garda Quedaba uno Y Coño Que gente Coño Cuando se vieron Entrar por allí Para adentro Se miraron Mirando Y cómo va Esto Y si cómo van Mira Acaba de caer El último Y el último Era El último Era Facundo Moreno Y la plana Mayor Queda todavía Lo más fuerte Queda todavía De eso Y Coño Cuando Buena suerte Que me quede En el terreno Tiré siete Esa fue La lucha Más grande Que yo vi La primera vez Que salí En el periodo Y fue esa vez Hay otra Hay otra En la laguna Que También estaba El campo La maceñilla Lleno Y Los eliminamos Verdellada y yo Y lo curioso Fue que Se hizo de noche Y yo ya le había dado Una lucha a él Se hizo de noche Y dejaron Él y otro más Para luchar el jueves Pero lo curioso Es que si habían Seis mil personas En el día El jueves Claro era gratis Pero de todo Para ver una lucha Y media Fueron más de 12 mil Personas Porque se enteraron Y bueno Con la suerte Que yo dejé que agarré Pues le di las dos luchas A él Y a Pepe Martín Y ganamos la lucha Muchas veces Me llamaban a las gradas A coger dinero Y me decían Palmero ¿Por qué lucha Tiraste a este? Digo no sé Me salió Y gané Y hasta Yo no tenía Luchas favoritas Yo tenía Muchas luchas Distintas Y para tirar A un contrario A lo mejor Echaba cinco o seis Luchas distintas Y después Pues lo tiraba A lo mejor Lo llevaba tirado Lo llevaba tal Y me parecía muy fácil Buscando al durito De la grada Y entonces Me parecía muy fácil Donde le estaba Y le iba por otra Por otra Por otra Y Y esta cosa Pero no Yo lucha favorita No Bueno Yo tenía Esto que llamamos La pardelera Muy bien Un cango por dentro Yo era difícil Que yo trabara un cango A un luchador Que yo no lo llevara Casi Era muy difícil Al mismo Santiago Yo para cuando ya Me había apurado Pues recurría Al garabato Al cango Que llamamos aquí Y también Le cogía el muslo Metido debajo Y como podía Casi como él Aunque él tenía 130 kilos Que yo tenía 110 Pero Tenía un poco más De técnica Y con eso Pues yo compensaba El peso de él Yo el muslo Cogía de muslo Cogía de muslo Y una caderilla Rastrela ¿Sabes? Porque tampoco era No era un hombre Muy corpulento Entonces tenía que tener Una luchita o dos Un poco combinada Si se echaban el muslo Para atrás O le echaba de cadera Siempre dos luchitas Combinadas Más o menos Tocaba por dentro Y así Yo aquí en Borrano Usted me escapaba Ahora pegaba Traspié Pegaba burras Pegaba pardelera Pegaba tras lucha Tiene mucho poder Están chiques Porque tiene mucho poder Yo tocaba por dentro Patraco Y al muslo Sacón de aire Garabato Burra Traspié Pardelera Cango Yo luchaba todos Sacones de aire A mí me salían todas Pero Me salían todas Porque estaba preparado Para luchar Despenso nunca me gustaba A luchar Tírenme o no me tires A luchar Yo lo que no me paraba Me paraba Era el terreno Cuando entraba No es como hoy Que empiezan allí A empujarse A darse empujones Que parece una pelea Canero En aquel tiempo Era arriba abajo Hombro con hombro Manos a la arena Y a la espalda Ahora yo nunca Cometí una luchada Sin llegar Manos a la espalda Y a mí Me llegaron a tirar Tanto El pollo Hubo en lugar Me llevó a tirar Con la mano En la arena Y en vez de llegar Me la mano a la espalda Me tiraba a la pata Y como era largo Me llevó a tirar De esa forma Varias veces Y después La gente se callaba Y por eso Dejé de escuchar Estuve dos años Participando en Sambos En Libro Olímpica Y donde fue muy bien En Sambos Pues quedé Su campeón del mundo Campeón de Europa Y tres años Campeón de España Y en Libro Olímpica Bueno Y viajé mucho Y estuve Bueno que si no Lo hubiese hecho Pues viajando Y bueno Y contento Con haber participado En esas luchas Ya después Juan Baluzano Pues ya se retiró Y Y ya la lucha Empezó para atrás Y ya empezó a cambiar En la forma de agarre En la forma De los árbitros Y yo Para mí el pito Es para el fútbol No para la lucha La lucha Sí tiene Ciertas cosas Pero ahora La forma de agarrar Yo no veo eso Porque antes Se luchaba Había más nobleza Ahora Corre para afuera Corre para adentro Y empuja Para allá No No hay lucha Sino empujones El más que empuja Ese que lleva El gato al agua No se ve En lucha bonita Como se veía antes Antes jalaba Las caderas Las manos Las burras Era otra forma De luchar El hombro Con el hombro Más mal arena Y más mal De luchar Y el más que eso Ese llevaba El gato al agua Ese era el mejor Luchador Que yo he visto En la época Esta Era por lo resto Ese sí Era luchador Era muy entusiasta Y llegó a tirar Y Pero después Le faltaba Le faltaba vista El pollito Es mucho peso Mucha altura Y mucho estreno Que tiene Empezó un yayo nuevo Y ya Conoce la luz El pollito Ya sabe Donde pone los pies Sabe cuando va a atacar El otro Sabe la debilidad Del otro Y entonces Cuando el otro Se mueve Nada más que empujar Pero eso no son luchas Si ellos quieren Levantan la luz Y ahora Como van No la levantan Porque El público Ya está quemado De ver siempre Lo mismo Esa agarrada Va a separarse A echarse para acá Y vamos a estaciones Y estas cosas Eso es la lucha Ganarías De mano Abajo la espalda Y aluya Demostrado que cuando hay Una luchita Que es media 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 El campo Se le llena de público Es decir Que la afición No se termina La afición Está ahí Pero está esperando Esperando De ver algo bueno Ya digo Que ellos Son los que tienen La batuta En la mano Los luchadores Si la quieren levantar Ellos tienen La cosa esa Ellos la levantan La lucha ganarías Es lo nuestro Nuestra isla Y da pena Da pena Ver que en nuestro deporte No viene la gente Es una pena Bueno para mí Me ha dado mucho La lucha ganarías Yo le he dado mucho A ella Creo Mi trabajo Y mis sacrificios Pero ella pues Me ha dado todo Lo que tengo De lo que Bueno He podido conseguir Casi todo ha sido Por la lucha ganarías La lucha ganarías Para mí ha sido todo Del uno No me se explicaba Bien Pero eso ha sido Todo para mí La lucha ganarías Me ha dado amigos Bueno Montones de cosas Me ha dado alegría Me ha dado también Alguna tristeza Porque Siempre no saben Las cosas bien Pero A mí la lucha Ganarías Ha sido todo Para mí Y soy Labrador De la tierra Y llevo en mi mano El aradón Mancita Ven acá Ven acá Para salir con nobleza Luchar al rival Tienes que mirar primero Hombro con hombro Y mano con mano Pisando la arena Del terrero Agarra firme al calzón Al bregar conmigo Que no te tumbe Que no te tumbe Si te saca una burra Cógele el muslo Para apontrear Cuida que no te tumbe Con el traspié Suelto que va atrás